qué tal llegamos a las redes el día de hoy con una selección de vídeos virales una ilusión óptica creada en un corto vídeo de 11 segundos tiene a los usuarios confundidos pues al parecer esta persona tiene más de cinco dedos en una mano tras repetir el vídeo unas 20 veces y no poder distinguir el truco el siguiente paso es tratar de imitarlo con un pobre resultado a velocidad normal es difícil entender el vídeo pero si lo alentamos a un octavo de su velocidad entonces ya se hace más evidente el truco que le parece el pasado 9 de junio en los mochis sinaloa el senador de morena rubén rocha montoya se convirtió en el protagonista de un vídeo viral al cruzar la pierna de forma muy rápida y aplastarse un testículo durante un evento del presidente andrés manuel lópez obrador por la entidad donde presentó el programa integral del bienestar la reacción dolorosa de rocha no pasó desapercibida y fue compartida en redes miles de veces a más de 10 días del suceso el vídeo sigue siendo viral y ahora está siendo compartido no sólo en méxico sino en el resto del mundo de un vídeo viral pasaron a ser un comercial para la cadena de restaurantes dennis hace algunos días les presentamos la grabación de una supuesta conversación entre un padre y su bebé donde el papá conocido como dj prior hablaba con su hijo kingston como si se tratara de un adulto y el bebé respondía de la misma manera con sonidos guturales sin sentido pero sin duda enternecedor la cadena de restaurantes los contacto para recrear su interacción en un comercial con motivo de la semana del día del padre y este nuevo vídeo también se volvió viral con el calor de los últimos días cualquier sitio parece un buen lugar para darse un chapuzón un vídeo grabado con celular muestra a un hombre refrescándose en una fuente pública en la ciudad de white plains nueva york en eeuu la graciosa grabación se volvió viral en redes y es que la fuente es tan bajita que el hombre apenas se puede sumergir parcialmente aún así este hombre simula el estar nadando y hasta aquí nuestra selección de vídeos virales yo le invito a seguir con la información en mega noticias con la información en mega noticias